Bueno, al principio no quería estudiar arquitectura porque siempre estaba buscando una carrera que esté muy ligada al arte. En este caso siempre quise ser director de cine o hacer películas en 3D de cine, pero dentro de Babaoy o dentro de la ciudad donde vivo, no había carreras de cine, tampoco en Guayaquil. Entonces el buscar la carrera más relacionada al arte, en este caso la arquitectura, fue lo que me llevó a estudiarlo y en este caso a encantarme desde el primer día que estuve en la carrera.